Novena al Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Señor, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión, y muerte, y me daréis gracia, para enmendarme y perseverar, en vuestro santo amor y servicio, hasta el final de mi vida. Amén. Dios mío, Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante vuestra soberana majestad, detesto en la amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a vos, digno de ser amado sobre todas las cosas. Oh, bondad infinita, quien jamás os hubiera ofendido, perdonadme, Señor, Dios de gracia y de misericordia, perdonadme, mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor, para ejecutar cosa alguna buena, después de tantas veces, vuestra misericordia y gracia, me han solicitado, reprendido, amenazado, e inspirado amorosamente. Me pesa, y me arrepiento, de la ingrata correspondencia, e indigna ceguedad, con que he resistido incesantemente, a vuestros dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente, con vuestro auxilio, de no ser ya rebelde a vos, de seguir en adelante, vuestras tiernas inspiraciones, con suma docilidad. A este fin, alumbrad, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortaleced mi voluntad, purificad mi corazón, arreglad todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hacedme digno de gustar, los frutos bienaventurados, que vuestros dones producen, en las almas que os poseen. Concededme, las gracias que os pido en esta novena. En este momento, menciona la intención para esta novena. Si han de ser para mayor gloria vuestra, y para que yo os vea, ame, y alabe sin fin, en vuestra gloria. Amén. Invocación al Espíritu Santo Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y del cielo envía de tu luz un rayo. Ven, Padre de pobres, ven, de dones franco, ven, de corazones lúcido reparo, ven, consolador dulce y soberano, huésped de las almas, suave regalo. En los contratiempos, descanso al trabajo, templanza en lo ardiente, consuelo en el llanto. Santísima luz, santísima luz de todo cristiano, lo íntimo del pecho, llena de amor casto. En el hombre nada se halla sin tu amparo, y nada ver puede sin ti, puro y santo. Con tus aguas puras, lávalo manchado, riega lo que es seco, ponlo enfermo sano. Al corazón duro, doblegue tu mano, y ablande las almas que manchó el pecado. Vuelve al buen camino, al extraviado, y al helado enciende, en tu fuego santo. Concede a tus fieles, en ti confiados, de tus altos dones, sacros etenarios. Aumento en virtudes, haz que merezcamos, del eterno gozo, el feliz descanso. Amén. Primer día, Espíritu Santo, Señor de luz, danos, desde tu clara altura celestial, tu puro radiante esplendor. El Espíritu Santo, solo una cosa es importante, la salvación eterna. Por lo tanto, solo una cosa hay que temer, el pecado. El pecado es el resultado de la ignorancia, debilidad e indiferencia. El Espíritu Santo es el espíritu de luz, de fuerza y de amor. Con sus siete dones, ilumina la mente, fortalece la voluntad e inflama el corazón con el amor de Dios. Para asegurarnos la salvación, debemos invocar al Divino Espíritu, diariamente. Porque el Espíritu viene, en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir, para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros. Romanos 8.26 Oremos Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Igno al Espíritu Santo, ven, oh Creador Espíritu, nuestras almas visitad, los pechos que vos creasteis, llene gracia celestial, pues sois paráclito espíritu, don del Padre celestial, fuente viva, sacro fuego, unción santa espiritual, en tus dones centiformes, tu promesa paternal, dedo eterno de Dios Padre, nuestras lenguas inflamad, ilustrad nuestros sentidos, el corazón inflamad, nuestros cuerpos, que son flacos con vuestra virtud, armad, apartad los enemigos, danos la divina paz, y siendo vos nuestra guía, huyamos toda maldad, por vos, al Padre y al Hijo, en esta vida mortal, conozcamos y creamos siempre tu divinidad, a Dios Padre sea la gloria, al Hijo gloria inmortal, y al Espíritu paráclito, por toda la eternidad, Amén. Oremos, oh Espíritu Santo, divinísimo, consolador de mi alma, fuego, luz, y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de vuestra majestad, que yo consiga lo que deseo, y pido en este día, menciona tu intención. Dignados concedérmelo benignamente, y si no, dirigid mi petición, dándome las gracias, que ha de ser para vuestra mayor gloria, y bien de la salvación de mi alma, Amén. No os dejaré huérfanos, Aleluya, voy y vengo a vosotros, Aleluya, Aleluya, y se alegrará vuestro corazón, Aleluya, Aleluya. Enviad, Señor, vuestro Santo Espíritu, y serán creados, y renovaréis la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles, con la ilustración del Espíritu Santo, danos el sentir rectamente, con este mismo Espíritu, y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive contigo, y reina en la unidad del mismo Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.